bienvenidos a mi mundo en tela soy Mari y en el vídeo de hoy continuamos haciendo nuestros bloques para el top de este dredón y nos toca el número 2 en inglés el nombre es click square algo así como griega cuadrada así que para nosotros en este momento le pondremos estrella griega y para que vayan teniendo una idea de los componentes que forman este bloque tiene cuatro medios triángulos también tiene cuatro piezas que son dos rectángulos cosidos consta de un centro y son dos telas las que van a necesitar para hacer este bloque tela a y tela b o tela estampada o unicolor con el fondo o la base las invito los invito a que se queden que continúen viendo el vídeo y aprendamos juntos hacer el bloque número 2 para el bloque número 2 o estrella griega como ya les dije van a necesitar dos telas una tela estampada y una tela de fondo o base los cortes que van a hacer son los siguientes de la tela a la tela estampada van a cortar una tira de cinco pulgadas de ancho una tira de cinco pulgadas de ancho y de esta tira van a cortar las siguientes piezas de piezas van a cortar dos cuadrados de cinco por cinco después van a abrir su su tira y esa tira la van a dividir en dos o lo que es igual a cortar una tira de dos y medio de ancho repito van a cortar de la tela a una tira de cinco pulgadas de ancho de ese trozo de tela que ya la tienen parejita cortada de cinco pulgadas de ancho van a sacar primero dos cuadrados de cinco por cinco y van a necesitar una tira de dos y medio por el largo que les haya quedado después de cortar sus dos cuadros de cinco por cinco de la tela b van a hacer exactamente lo mismo con un cuadrito extra ok nuevamente van a van a cortar una tira de cinco pulgadas de ancho y de esta tira cortar las siguientes piezas dos cuadrados de cinco por cinco igual que de la tela a el extra en esta oportunidad que es la tela de fondo o la tela clara o la tela de base necesitamos un cuadrado de cuatro y medio por cuatro y medio este cuadrado de cuatro y medio por cuatro y medio es el centro y también de lo que le quede del largo de esa tira que todavía va a hacer de cinco pulgadas de ancho van a sacar una tira de dos y medio de ancho si están trabajando con retazos ambas tiras deben ser mínimo de 20 pulgadas de largo si ustedes tienen un retazo en su casa de dos y medio de ancho tienen que medirla medirla y el mínimo de largo debe ser 20 pulgadas porque necesitan suficiente tira para poder hacer las piezas ok una vez dicho esto les voy a enseñar que ya tengo preparadas mis piezas no estoy trabajando con una tira completa porque recuerden que en el primer vídeo de la selección de tela les hablé que iba a estar trabajando con los los pedazos precortados que son de 10 x 10 entonces si se fijan aquí tengo mis dos cuadrados de 5 de la tela a mi caso es roja tengo dos cuadrados de tela b que es el fondo de 5 x 5 tengo en vez de tener una sola tira necesito dos porque son de 10 pulgadas de 10 pulgadas de largo tengo dos rojas de dos y medio de ancho dos de fondo y aquí tengo mi cuadradito de cuatro y medio por cuatro y medio que va a ser el centro y el paso siguiente será cómo vamos a juntarlas y cómo las vamos a coser el siguiente paso es ordenarlas cómo las vamos a ir cosiendo entonces primero vamos a empezar con las tiras si ustedes tienen una sola tiras simplemente van a poner su tela a con la cara derecha hacia arriba y después agarran la tela b o fondo con la cara derecha hacia abajo y la van a alinear y la van a colocar encima de la a lo más derecho que puedan y van a alfiletear en la misma línea por donde van a ir cosiendo yo lo tengo que hacer dos veces porque tengo mis piezas separadas entonces pongo repito nuevamente pongo la tela a la cara bonita o la cara derecha de la tela hacia arriba el fondo hacia abajo y al fileteo por donde vaya a ir la costura mientras más larga es la tira más aconsejable es poner alfileres para que no se mueva cuando lo estamos cosiendo y lo que vamos a hacer es coser a un cuarto de pulgada de distancia una costura completamente recta eso es con respecto a mis dos tiras con los cuadrados es un proceso un poquito diferente el cuadro del centro lo ponemos a un ladito sin tocarlos sin perderlos este porque lo vamos a necesitar cuando vayamos a montar ya todas las piezas con respecto a estos cuadrados de estos cuadrados a estos cuadrados le vamos a aplicar la técnica de los medios triángulos que consiste en los siguientes van a agarrar su cuadro de 5 por 5 de la tela a con la cara derecha hacia arriba y su otro cuadro de la tela b cara derecha hacia abajo eso quiere decir que queda derecho con derecho me da van a poner van a colocar uno encima de la de la del otro y tratar de que les quede lo más parejito y lo más derechito posible aquí estoy haciendo ya y lo mismo van a hacer con el otro par de cuadrados ahora van a agarrar algo que les sirva para marcar bien sea un lápiz bien sea un bolígrafo un sharpie fino un marcador de estos que cuando uno le echa agua se desaparecen o los que se desaparecen con calor necesitamos hacer unas líneas ok no se preocupen porque esas líneas si lo hacen con un marcador que quede permanente eso va a estar adentro de la costura y no se va a no se va a reflejar a su bloque van a agarrar su regla una regla que tengan que sea un poquito larga y va a trazar una línea en todo el medio de este cuadrado de esta punta a esta punta o sea puntas opuestas van a trazar una línea una vez marcada esa línea van a localizar en su regla la línea de un cuarto de pulgada y la línea de un cuarto de pulgada la van a poner encima de la línea que acaban de dibujar y vamos a marcar otra línea otra línea volteamos nuestro cuadrado y volvemos a hacer lo mismo buscamos la línea de un cuarto de pulgada y trazamos otra línea otra línea si? lo pueden ver ahí se ve perfecto vamos a volverlo a repetir por si acaso hay algunas dudas ponen su regla en el medio trazan su línea y de esa línea a partir de esa línea hacia la derecha van a marcar otra línea a un cuarto de pulgada de distancia lo voltean colocan nuevamente su cuarto de línea de pulgada de la regla en el medio y marca y como los cuadros son un poquito grandes vamos a alfiletear en las puntas contrarias no alfileteen en este lado porque por aquí es que va a pasar la costura y en el paso siguiente vamos a coser no en la línea del medio sino vamos a coser en las líneas que están a los lados del medio vamos a coser del medio la línea que está a la derecha y del medio la línea que está a la izquierda quiero decirles que en el mercado se consiguen estas dos esto es un paquete en el paquete vienen las dos reglas y esta regla es especial para hacer esto que yo acabo de hacer si pueden ver estas reglas traen una línea negra en el medio y si ustedes colocan esa línea en el medio en el de punta a punta y luego marcan marcan de este lado y después simplemente marcan de este lado contrario obtendrían exactamente lo mismo que ya yo hice así que bien sea que tengan acceso a estas reglas o bien sea que lo hagan con sus reglas normales se puede realizar esto repito vamos a coser no en la línea del medio sino en las que están a los lados en el próximo paso voy a tener mis piezas cortadas y les indicaré como plancharlas y después como cortarlas ya cosí mis piezas y para efectos de este video estoy usando un hilo de color oscuro para que ustedes puedan apreciar la costura pero si estuviera haciendo mis trabajos normales yo trataría de buscar un color que se mezclara que se disimulara lo más posible ok tengo mis cosí mis dos tiras y tengo mis dos cuadrados ahora cosidos y como les dije antes no cosí en la línea del medio sino que cosí en las dos paralelas al medio y el siguiente paso va a ser separar estos dos cuadros ok y la línea del medio se me convierte ahora en mi línea de corte y lo puedo hacer con tijera y también lo puedo hacer con mi cortador voy a hacerlo con tijera para que vean que no hay ningún problema entonces cortamos por la línea del medio si este corte no queda completamente derecho no hay problema porque eso va a ser la costura y va a estar adentro y con la regla y mi cortador coloco mi regla en el medio y pegado a la pared de la regla separo mis dos piezas ahora vamos de una vez al proceso de planchar déjenme arrimar mi habla de planchar y aquí tengo que hacerlo aquí para que ustedes vean mis tiras voy a poner el color oscuro hacia arriba y como les expliqué antes asiento la costura o fijo la costura primero y después con mucho cuidado abro y con mis dedos voy a tratar de separar lo más que pueda las dos los dos pedazos y en un movimiento suave y firme empujo hacia afuera al color oscuro repito con mi otra tira acuérdense que yo estoy trabajando con dos porque mis cuadros eran pequeños mis pedazos eran pequeños ustedes van a estar trabajando con una sola tira les aconsejo que como su tira quizás va a ser mucho más larga que la mía hagan este mismo proceso pero por parte no lo hagan todo a la misma vez sino háganlo por parte eso les va a impedir que las tiras se distorsionen o se curven o que pierdan lo derecho vuelvo abro suavemente quizás con la con mis uñas separo lo más que pueda la roja de mi blanco verdad empujo hacia afuera empujo la tela roja hacia afuera y asiento tengo ya mis dos tiras planchadas con respecto a los triángulos porque acuérdense que los teníamos juntos los separamos se nos convierten en dos triángulos y si ustedes abren esta pieza como algo mágico van a tener ya sus medios triángulos cuadrados formados y la manera de plancharlos va a ser con el oscuro también hacia arriba cualquiera de las dos telas que sea la más oscura ponganla casi siempre se puede se puede planchar de esta manera hay uno que otro caso que las mismas instrucciones indican hacia qué lado usted va a planchar o va a llevar la costura pero en este caso vamos a poner la costura del lado oscuro entonces ponemos nuestro triángulo oscuro hacia arriba asentamos nuestra costura y también con nuestros dedos o nuestras uñas abrimos y empujamos la tela oscura hacia afuera y tenemos nuestros medios triángulos cuadrados formados voy a volverlo a repetir con todas mis piezas ok tampoco aconsejo que empujen mucho o como que estuvieran planchando una camisa con almidón sino porque si ustedes estiran y estiran y estiran van a distorsionar la pieza acuérdense que esta costura que está aquí está cosida al bies de la tela y el bies de la tela es elástica entonces si la arrimamos mucho si la empujamos mucho vamos a perder en realidad la forma recta y necesitamos esta línea recta para el próximo paso y vamos entonces al paso de cortar cortaremos primero las piezas que se acuerdan que son dos rectángulos pegados en vez de trabajar con rectángulos y pegar rectángulos rectángulo con rectángulos es mejor trabajar con tiras y después pegamos esas dos tiras y simplemente vamos a recortar a la medida que se necesite y esta pieza se necesita que sea de cuatro y medio entonces voy a utilizar una horizontal de mi regla con la línea de costura que sea mi guía para que perpendicularmente esta línea que está aquí sea de 90 grados y acerco y muevo mi regla lo más que pueda hasta que tenga suficiente tela de este lado cosa que voy a recortar de este lado porque es mi primer corte entonces aplico presión en la regla y corto separo el otro pedazo que me queda la volteo ahora voy a utilizar la horizontal pero a la misma vez también esta vertical que está aquí porque ya está cortada a cuatro y medio presiono la regla y corto apenas un poquitico fue repito aquí busco mi horizontal pongo cuatro y medio exacto porque ya este lado está cortado y corto y este pedacito es el que me sobra en esta oportunidad voy a hacer rápidamente nuevamente cortar aquí mi pieza cuatro y medio cuatro y medio ejercicio presión volteo busco cuatro y medio con mucho cuidado que las reglas no se muevan esto que yo hice no es correcto no es conveniente hacerlo es preferible separar un poquito su otra pieza porque si la deja muy cerca y algo sucede o yo me muevo voy a dañar esta pieza entonces dañaría mi mi parte del bloque y vuelvo otra vez cuatro y medio vertical aquí con mi horizontal y corto y me sobró otro pedacito entonces estos cuatro pedacitos son los cuatro rectángulos los dos rectángulos que van cosidos pero en vez de trabajar con rectángulo rectángulo se pudiera hacer rectángulo la medida exacta y después se cosen es mucho más seguro mucho más preciso trabajar con tiras y después recortar las tiras y a la hora de la verdad también es mucho más rápido ponemos nuestros bloques a un lado y vamos a trabajar los rectángulos ¿por qué? porque la medida que yo les di originalmente de 5x5 es una medida que después que ustedes aplican la técnica de medios triángulos ustedes van a tener una pieza que es un poquito más grande de lo que ustedes necesitan y para que me puedan entender mejor lo que les estoy diciendo les hice esta fórmula y como pueden ver van a calcular ustedes van a saber cuál es el tamaño final cuál es el tamaño de medios triángulos que ustedes necesitan en mi caso en este caso necesitamos que este medio estos dos medios triángulos que tengo yo aquí sea esta medida alrededor sea de 4,5x4,5 recuerden que el centro es de 4,5x4,5 y si ustedes miden esta pieza que acabamos de cortar también deberá medir 4,5x4,5 aproximadamente 4,5x4,5 si la medida es un poquito menos no se preocupe eso más o menos siempre y cuando la diferencia no sea más de un cuarto de pulgada este es el tamaño que ustedes les dé les va a funcionar la diferencia del tamaño depende del ancho que ustedes hagan su cuarto de costura el ancho este ancho hay unos hay unos cuartos de costura que son más delgados unos que son más gorditos no me canso de decirlo y eso es lo que hace la diferencia ok entonces yo tengo este cuadro este cuadrado aquí que consta de dos triángulos yo tengo que recortar este cuadro que tengo aquí a 4,5x4 y por eso uno utiliza y cuando hace el tamaño original lo hace un poquito más grande para que te dé suficiente tela en todos los lados para poder recortarlo para que este cuadro sea tan preciso como el centro y la fórmula es sencillamente esta dependiendo el tamaño final que ustedes necesitan en mi caso yo necesito que sea de 4,5 a ese 4,5 le sumé media pulgada y me da 5 por eso los cuadros originales fueron de 5x5 una vez dicho esto vamos a agarrar necesitamos tener una regla cuadradita puede ser de 6 puede ser de 6,5x6,5 pero es bueno tenerla porque las reglas cuadradas traen esta diagonal en el medio y necesitamos esa diagonal este grado de 45 esta línea de 45 grados que está aquí va a ser mi guía para cuadrificar esta pieza entonces coloco la diagonal de mi regla en justamente encima de la costura y voy a mover la regla diagonalmente o hacia abajo o hacia arriba no la voy a mover verticalmente ni horizontalmente voy a moverla diagonalmente de lado entonces ubico primero mi diagonal con la diagonal que acabo de coser y subo y bajo hasta que cuando yo logre conseguir mi medida de 4,5x6 aquí en este punto y 4,5x6 en este punto y que yo vea alrededor de mi pieza que tengo tela entonces ese es el punto donde voy a empezar a recortar mi pieza entonces ejerzo nuevamente presión en la regla con mi mano izquierda y voy a cortar tanto de este lado como del lado de arriba de una vez me fijo que haya cortado apenas fíjense lo que la diferencia pero aunque sea ese poquito me ayuda a cuadrificar mejor mi pieza la volteo ahora voy a utilizar la diagonal nuevamente pero a la misma vez ya voy a usar mis dos bordes que acabo de cortar ejerzo presión en la regla corto del lado derecho y corto del lado de arriba y obtengo mi pieza de medio triángulo cuadrado de cuatro y medio por cuatro y medio voy a volverlo a hacer para que se fijen mejor mi diagonal la pongo encima de la diagonal de la costura busco que tenga tela por ambos lados a veces como este caso queda casi casi exacto en verdad en verdad no es mucho lo que sobra y volteo cuatro y medio cuatro y medio mi diagonal presión en la regla que no se me mueva y corto alrededor es importante que la regla no se les mueva si la regla se les mueve un poquito cuando están cortando es posible que ya esa pieza no les va a servir pues para el proyecto que están haciendo y les va a tocar volver otra vez desde el principio cortar los cuadros originales marcarlos coserlos cortarlos plancharlos y volver otra vez a recortarlo si si la fórmula que les enseñé les aconsejo que hagan que practiquen con retazos antes de verdaderamente empezar a cortar la tela con la que vayan a hacer su bloque y si darle media pulgada es muy poco para ustedes en vez de en esta parte aquí en vez de agregar al tamaño final agregar media pulgada agreguenle tres cuartos de pulgada o una pulgada van a tener van a tener después que apliquen toda su técnica ¿verdad? cosan en el marquen cosan separen y planchen este cuadro va a ser más grande esta pieza va a ser más grande y si lo que necesito es una pieza de cuatro y medio van a tener más más margen de error pues más margen para recortar y va a estar más garantizado su cuadro al tamaño final que realmente usted necesita voy a terminar de recortar estas dos piezas que me quedan y nos vemos armando ya nuestro bloque tengo todas mis piezas cortadas y comienzo a armar mi bloque en el ejemplo en el bloque número dos el triángulo de color va hacia adentro y esta pieza de dos rectángulos también el color va hacia adentro y podemos colocarlo así porque lleva cuatro como decir en el medio y los medios triángulos van en las esquinas ¿verdad? en cada esquina que bella se ve ¿verdad? y el cuadrado del medio y como pueden ver ya formamos nuestra estrella griega para coserlas vamos a coserlas por filas como hicimos con el nueve parches y coseremos esta pieza con esta pieza y una vez que estas dos estén juntas vamos a agregar esta pieza después vamos a coser esta pieza con el centro y después pieza y centro juntas la vamos a coser con esta y repetimos lo mismo en la fila número tres es independientemente si ustedes cosen horizontalmente o verticalmente también pudiéramos coser esta pieza con esta pieza después esta junta con esta y así sucesivamente lo que sí es importante es que si usted comienza horizontalmente las demás filas las tiene que seguir cosiendo horizontalmente si comienza verticalmente solamente continúe en esa dirección nos volvemos a ver después que cosa mis tres filas y les voy a enseñar el proceso de plancharlas y después ya simplemente será coser esas filas nuevamente o sea coserlas juntas y tendremos nuestro bloque finalizado antes de planchar quiero mostrarles por ejemplo en mi pieza del centro ¿verdad? se acuerdan que este es mi cuadro de cuatro y medio por cuatro y medio cuando yo pongo mis dos rectángulos que ya había cosido ¿verdad? se acuerdan en tiras y después lo corté si su cuarto de costura ha sido constante pueden apreciar que mi pieza que la corté de cuatro y medio es exactamente igual al centro ¿verdad? igual sucede con los dos rectángulos unidos a la pieza del triángulo cuando uno recorta a la medida exacta todas las piezas van a encajar perfectamente y van a ser del mismo tamaño eso nos garantiza un trabajo más limpio más exacto un detalle que quizás cuando lo hagan la primera vez van voy a tratar de acercar la cámara ok y esa es esta pieza que está aquí ok si ustedes se fijan aquí aquí cuando yo uní mis medios triángulos con mi otro mi otra pieza que tengo aquí voy a quitar esto para que lo vea mejor al yo coser ese triángulo a mi se me va a formar este espacio que tengo aquí ustedes ven aquí o sea no es que yo he perdido mi punta del triángulo yo necesito este espacio para que cuando yo cosa mis tiras o el borde o la pieza que vaya seguida a esta pieza a esta tira que está aquí a esta fila que está aquí al yo coser el cuarto de pulgada de costura yo no pierda mi punta ok entonces repito este espacio que está aquí es necesario porque este espacio que está aquí es el espacio del cuarto de pulgada de costura que sucede muchas veces si no recorte bien mi triángulo y esta pieza tampoco o sea está o es más grande o es más pequeña a veces ustedes se van a conseguir con trabajos que cuando se pegan todas las piezas esas puntas quedan como cortadas ¿por qué quedan cortadas? porque el espacio de la costura no fue suficiente entonces no vayan a tratar de emparejar esta parte como que si esto está sobrando porque no sobra más bien les hace falta este pedacito que está aquí es el cuarto pulgada de costura y cada vez que ustedes cosan triángulos ustedes deben obtener ese espacio siempre el próximo bloque es básicamente puros triángulos vamos a poder practicar más todavía el tamaño original buscar la diagonal coserlos cortarlos recortarlos porque mientras más practicamos mejor nos van a ir quedando entonces regreso a formar déjenme echar la cámara para atrás ok vuelvo otra vez a formar mi bloque y se acuerdan el 9 parche que planchamos la fila 1 y la fila 3 hacia una misma dirección y la fila número 2 a dirección contraria entonces en este caso vamos a agarrar vamos a mover un poquito esto para acá para mover mi plancha mi tabla de planchar vamos a poner el bloque un poquito retirado entonces este es mi número esta es mi fila número 1 y para no tener tanta presión en esta costura aquí verdad que si yo mando esto hacia afuera aquí se va aquí va a estar más estresada la tela vamos entonces mejor a mandarla hacia adentro que la el estrés que tiene la tela aquí o lo grueso de aquí no es tan fuerte como en la punta entonces la 1 y la 2 la vamos a mandar hacia adentro y acuérdense que esta esta planchada de determinar hacia dónde van esta esta es la otra parte que también va hacia adentro el determinar una costura hacia adentro y otra hacia afuera o hacia la izquierda o hacia la derecha va a ayudar a que cuando cosamos nuestras partes se encuentren en el medio de una manera más más fácil entonces y este es el medio entonces en vez de planchar hacia adentro lo vamos a planchar hacia afuera teniendo mucho cuidado que ya está esta costura está hacia adentro de no alterar ya la costura que ya teníamos previo volteamos eso sí abrimos y vuelvo a colocar aquí en mi porta bloque porque se me hace más fácil para después llevarla a la máquina y el procedimiento es simplemente voy a coser la fila número 1 con la fila número 2 busco principalmente este punto aquí y este punto aquí son los más importantes y como una costura está hacia adentro y otra está hacia afuera yo puedo ver que ellas se juntan pero no se mezclan no está una montada encima de la otra tampoco sino una seguida de la otra y eso evita que uno tenga ustedes saben como un tuyuyo grueso ahí después verifico las puntas y repito si mi cuarto de costura ha sido el indicado mis piezas todas van a ser más o menos del mismo tamaño ok entonces voy a coser a un cuarto de costura a todo lo largo aquí después abro y en la misma máquina voy a coser la otra parte al fileteo coso y cuando nos volvamos a ver el bloque va a estar listo ya cosí mi fila número 1 con el centro con la fila número 2 después cosí mi fila número 3 y ¡tará! mi estrella que está lista entonces antes de plancharla por el lado derecho alisamos asentamos las costuras y luego decidimos si mandamos la tela para fuera o para adentro yo creo que en este caso para adentro tiene menos estrés a veces la tela naturalmente tiende a a buscar un lado o el otro y a veces es bueno respetar eso tomando con mucho cuidado sin alterar las otras costuras porque recuerden que la idea es que quede lo más plana posible volteamos manchamos por el frente y déjeme enseñarle este último detalle nuevamente en mis puntas donde están los triángulos tengo mi cuarto de pulgada tengo mi cuarto de pulgada no voy otra vez a volverla a medir como hice con el 9 parche porque al final de todos los videos estaremos midiéndolo y bueno ahí sacaremos un promedio si alguno que otro bloque no quedó exactamente a dos y medio pero esta es la lógica dice que debería ser de dos y medio por dos y medio muchas gracias los invito a que sigamos pendientes y si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre alguna de las técnicas que usé yo en este video con muchísimo gusto se las contesto comuníquense conmigo por el correo electrónico o en mi página de facebook que abajo en un link está toda la información estoy completamente disponible para aclarar cualquier duda bueno me despido por hoy muchísimas gracias por su atención les agradezco los likes agradezco que sigan suscribiéndose a mi canal y estamos en contacto a través de mi correo electrónico o también a través de mi página mi mundo en telas en facebook muchísimas gracias y nos vemos pronto a través de mi a través de mi a través de mi